¡Hola! Bienvenidos a los contenidos de Asesorías Migratorias. Este es un espacio en el que hablaremos de temas importantes e interesantes sobre la vida en Alemania. Su cultura, las oportunidades que tendremos en este país y los principales requisitos para llevar a cabo un proceso de migración es lo que nos une en este espacio de diálogo. Yo soy Liliana Flechas. Y yo soy Paula Cruz y estás escuchando Vive y Disfruta Alemania. ¡Acompáñanos! La ciencia, la tecnología y sus amplias oportunidades en Alemania. Hoy te lo haremos de un tema muy interesante por conocer que aporta significativamente a la cultura alemana, tanto en la actualidad como en la historia. Bueno, como de nuestros principales objetivos es hacer de tu experiencia migratoria un hecho satisfactorio y lleno de expectativa. Es por eso que dedicamos un podcast específico a cada tema para que así lo puedas conocer, lo puedas profundizar mucho más y también así mismo puedas interesarte mucho más por la cultura alemana. Es por esto que este es el turno de la ciencia y las oportunidades que tienes en Alemania para desarrollarte en este campo, tanto en temas de educación como en el empleo. El desarrollo de Alemania en la ciencia y la tecnología ha sido muy importante y significativo para las disciplinas como la física, la matemática, la química y la ingeniería. Este es el país de origen de algunos de los más importantes investigadores científicos de la historia, como lo son Albert Einstein y Max Planck, de quienes sus trabajos fueron trascendentales para la fundación de la física moderna. Alemania fue el ganador de 14 premios Nobel en química y Wilhelm Conrad Rothgen, quien descubrió los rayos X, fue el primer ganador del premio Nobel de física en 1901. Asimismo, pues el país se ha destacado en diferentes campos científicos y allí se han desarrollado trabajos alrededor de áreas como la radiación electromagnética, la reactividad y la radioquímica, la inversión de la imprenta en Europa y demás. Alemania ha sido también el hogar del inventor del primer ordenador, Conrad Duse, y de quien descubrió el cálculo, Gottfried Leibniz. Pues entre otros ámbitos como la tecnología, muchos ingenieros alemanes como von Braun contribuyeron al avance de la ciencia aérea y espacial. El ingeniero Karl Benz también es uno de los grandes íconos de la innovación tecnológica alemana, con Benz Patton Motorwagen en 1886, el primer vehículo de la historia. Es evidente que la ciencia y que la tecnología en Alemania han sido un fuerte de investigación e innovación. De hecho, pues según el gobierno federal, se considera que el país es una de las capitales de la investigación global, gracias a los programas de financiamiento que existen en ámbitos de la investigación y la ciencia. Alemania es reconocida por su amplio campo de investigación y por su gran interés en las ciencias y en las innovaciones tecnológicas. Esto no solamente hace parte de la cultura de Alemania, sino que también contribuye notablemente a sus procesos económicos y a la economía global del país. Alemania invierte aproximadamente el 2.92% de su PIB, Producto Interno Bruto, en investigación y en desarrollo de nuevos proyectos. Por ejemplo, en 2015 Alemania se ubicó en el puesto número 12 en la innovación global. Un dato súper interesante y que es característico de Alemania es su relación entre la empresa privada y la economía con la academia y la investigación. Esto puede que sea la clave del éxito del país y de sus amplias ventajas económicas. La cultura científica alemana cada vez es más amplia y con más riquezas porque los avances en la industria aeroespacial, en la química, en la física y en otras materias tienen una gran financiación por la economía y por la academia, además de que su éxito es ampliamente reconocido y claramente muy sorprendente. El apoyo de la investigación por parte del gobierno alemán ha mantenido al país en su posición en espacios como la energía renovable y el desarrollo sostenible. Debemos decir también que esto está muy relacionado con la educación alemana en cuanto a la ciencia y la tecnología. Como ya te lo contamos, la investigación y los proyectos científicos están ampliamente ligados a la economía de Alemania y la educación se ve significativamente beneficiada. Además, el gobierno federal cuenta con una iniciativa llamada Excelsen Initiative en donde se promueven y se apoyan las investigaciones universitarias del país y de los estados federados. Por esta razón, pues las oportunidades educativas que te brinda el país en torno a la ciencia y la tecnología son ampliamente diversas. Esto, pues no es únicamente en el ámbito universitario, sino que también existen instituciones no educativas que ofrecen oportunidades laborales apoyadas y financiadas por el gobierno para investigadores. Frohoffa Geschelschaft es la organización de investigación más grande de Europa en donde se desarrollan investigaciones de distintos ámbitos científicos. Esta es una gran oportunidad para tu desarrollo académico en Alemania, sin duda alguna. La asociación Helmholtz es la organización de investigación científica más grande de Alemania, con aproximadamente 2.8 billones de euros en cuanto a su presupuesto cada año. Su principal objetivo es aportar al desarrollo de las soluciones de los diferentes dilemas que enfrenta la humanidad en torno a campos científicos como la energía, el medio ambiente, la tierra y la salud. Entre algunas de las instituciones que pertenecen a esta asociación está el Instituto Alfred Wegener, Centro Helmholtz de Investigación Polar y Marina, el Centro Max Delbruck de Medicina Molecular y el Centro Helmholtz Gendrum, Gestacht de Materiales e Investigación Costera. Esperamos, en realidad, Pau y yo, que hayas disfrutado de este podcast como lo pudimos disfrutar nosotras. Recuerda que en asesorías migratorias tenemos diferentes espacios dedicados a entregarte información para que tu proceso de migración hacia Alemania sea tan satisfactorio como lo esperas. Así que, pues, deseamos acompañarte en cada paso que decidas dar para que cumplas ese propósito de viajar y de crear nuevas experiencias. Si tienes un tema al que te gustaría que habláramos, pues, no olvides en escribirnos. Estamos como muy atentas a estas manifestaciones de ustedes para poder responder a esas inquietudes. Y como siempre, pues, vamos a tener información constante sobre la cultura, sobre los procesos de migración, en nuestras redes sociales, en nuestro blog, en estos espacios de podcast. Así que, no dudes en seguirnos, en estar atento a lo que estamos publicando. Gracias por escucharnos. Y, pues, nos vemos en una próxima ocasión con esta serie de podcast acerca de temas específicos y relacionados con la cultura, con la educación y con la historia de Alemania. ¡Gracias!